hola qué tal amigos bienvenidos a fácil y rico con francisco el día de hoy voy a preparar un rico pozole verde muy a mi estilo acompáñenme a hacerlo ok amigos para este pozole es para 10 personas más o menos tengo 2 libras de espinazo de puerco y muy importante esto lo voy a hacer de puerco miren vamos a ponerla a servir en lo que preparamos todos los ingredientes aquí está el espinazo de puerco utilice dos patitas las pedí nomás así partidas en todos ustedes las pueden pedir partidas en más pedacitos 2 libras de lomito de puerco y esto es importante amigos ustedes pueden hacerlo de pollo pero hoy lo voy a hacerlo de puerco y este es más o menos para 10 personas vamos a ponerlo a hervir aquí nomás simplemente le voy a agregar sal y lo voy a poner a hervir le voy a dar 20 minutos a partir de que suene la olla de que chille la olla ok amigos para esta receta voy a poner a hervir unos 10 tomatitos esto es para que le dé el color verde a nuestro a nuestro pozole verde voy a poner dos jalapeños y esto es su preferencia yo puedo echarle más jalapeño más para que quede más picoso pero como yo le voy a dar a mi bebé pues no más voy a ponerle dos poner un trocito de cebolla y tengo tres chilitos poblanos ya todo lo tengo lavado no crean miren esto lo voy a poner a hervir y esto lo voy a poner a dorar para quitarle el su pellejito puede ser también directo a la flama vamos a hacerlo directo a la flama ya que tengo mis rabanitos también lavados nomás vamos a picarlos bueno amigos aquí ya voy a poner mis chiles ya están miren una leve voy a ponerlos a sudar para quitar el pellejito una bolsita en lo que sigo picando los otros ingredientes aquí ya tengo mis vegetales miren mis rabanitos mi lechuguita y mi cebollita para los topozole ya voy a pasar a moler la salsa voy a agregar un puñito de semillas de calabaza miren de pepitas y recuerden amigos cuando yo digo que es muy a mi estilo tal vez yo le pongo un ingrediente que ustedes no le ponen o a mí me hace falta un ingrediente que ustedes le ponen sobre eso va a ser ese criterio le voy a poner un puñito de semillas de calabaza unos 4 o 5 dientitos de ajo y voy a agregar los tomatitos que ya tengo hervidos puse las semillas primero abajo para que las aspas la muelen mejor porque no quiero colar quiero que lleve toda la textura de los ingredientes lo único que voy a hacer le voy a sacar la semilla a los chilitos lo podemos hacer en dos partes para que agarre toda la licuadora vamos a agregar un poquito de esa misma agua y a licuar lo licue bien licuadito y lo voy a hacer en dos etapas porque mucho ingrediente no lo alcanza a licuar recuerden que no lo voy a colar lo voy a poner en esta misma olla aún no lo voy a freír yo voy a seguir licuando en esta segunda tanda voy a echar un puñito de cilantro y en unas hojitas de cilantro un puñito de espinaca esto es para que le dé el color voy a agregar ya los chiles recuerden que dije que les iba a sacar la semilla voy a también agregar los poblanos y aquí en nuestros chiles ya tienen unos minutitos eso ya se les va a poder quitar el pellejito y eso en un poquito no ocupa ser perfecto no ocupas quitarle todo también le vamos a quitar las semillitas lo más que se pueda a la licuadora esto es bien fácil de amigos bien iba a quedar no no se imaginan qué rico va a quedar ese pozo solito verde y ya lo voy a licuar le voy a agregar un poquito agua voy a echarle un puñito de orégano miren y vamos a licuar y amigos vamos a guisarlo y aquí recuerden que ya mis tie mis tie las dos ya que molí las dos y ven aquí está lo que tenía en la olla lo revolví y lo licué lo hice en dos partes amigos para que quede todo bien molido y necesito decodarlo esto es lo que va a dar nuestro saborcito a nuestro pozole hay que estarle moviendo constantemente para que no se nos vaya a quemar a darnos cinco minutos nomás para que se guise y todos los saborcitos se queden emprenados vamos a agregar un poquito de sal también a esta salsa y ya el sazón se lo vamos a dar en la olla ya cuando esté hirviendo bueno amigos ya que ya tiene 20 minutos aproximadamente chillando ya lo voy a apagar y vamos a esperar unos cinco minutos a que se le salga el vapor y ya voy a cambiarlo a la otra olla para agregar la salsa y ya nuestro pozole va a estar listo en unos 15 minutos bueno amigos les dije que 20 minutos miren la carne ya está perfectamente cocida y al parecer no como estaba bien limpiecita no tiene ninguna impureza miren no vamos a colar de caldo nada vamos a agregarlo vamos a pasear una olla más grande ok amigos aquí voy a probar poquito el caldo para ver cómo nos quedó de sal la salsita ya tiene un poquito también de sal lo vamos a sazonar un poco solamente voy a agregarle un poquito más de agua para dar una hervida y ya voy a incorporar los granos ya que ustedes amigos van a tantear el agua que quieran en su pozole aquí yo le voy a agregar ya voy a agregar el maíz porque la carne ya está bien cocidita el maíz miren voy a usar una lata puede ser también de su marca de su preferencia que tenga yo tengo este este queda muy bien ya lo tenía escurrido previamente voy a darle una simple meñadita y antes de que hierva voy a probar de sal voy a ponerle un poquito de nor suiza un poquito de sal solamente un poquito meñamos ya si ustedes ven que quieren echarle poquita más agua que les quede más caldudito yo pienso que esta es la cantidad perfecta soy amigos que lo probamos de sal y todo vamos a ponerle unas 4 o 5 cojitas de laurel simplemente nomas para que le de ese olorcito y ya 15 minutitos amigos ya hirvió y ahora si ya esta todo integrado y ahora si vamos a servir nuestro platito mira nomas que chulada vamos a ponerle poquito poquito repollo poquito cebolla y aquí ya es al gusto señores poquitos rábanos limoncito hay mucha gente que le pone aguacate unas rebanaditas de aguacate pero ya eso ya es al gusto señores vamos a ponerle poquito oregano recuerden que yo dejé mis chilitos porque no lo hice muy bravo para que tenga unos chilitos doraditos bueno amigos vamos a probarlo a ver que nos quedo miren esta salida con crema pueden ser unos taquitos dorados mmm mmm que rico eh bueno amigos esto fue todo por hoy hicimos un rico pozole verde de puerco con espinazo y patita recuerden también lo pueden hacer de pollo no se les olvide suscribirse darle like comentenme que quieren que hagamos intentenlo probar comentenme como lo hicieron si les quedo bien este también les recuerdo que tengo mi canal de tic tac fácil y rico también ahí estoy muy activo y esto fue todo por hoy gracias nos vemos hasta la próxima hasta la próxima